Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo un video que es bastante polémico y se trata de toda la verdad oculta atrás de los médicos cubanos que están queriendo entrar al resto de Latinoamérica. Y el foco lo voy a hacer en Chile por la solicitud que se hizo hace un par de días de regreso de estos médicos cubanos al país, todo por idea del senador chileno Alejandro Navarro, y del caso argentino que ya están a punto de llegar estos médicos cubanos, que el presidente Fernández parece que los estaba esperando con los brazos abiertos. Con el tema del coronavirus se creó una situación ideal para que este supuesto servicio que ofrece Cuba de médicos empezara a tener frutos y se le quisiera ofrecer a muchos países que estaban necesitando. Pero, como sabemos, todo lo que viene de este país siempre tiene algo oculto atrás, y es obviamente de lo que voy a estar hablando en este video. Bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, antes de empezar con el video, les voy a mostrar algunos extractos de lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica, para que entiendan obviamente por qué esto es tan peligroso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El escándalo de los médicos cubanos ha explotado en Sudamérica. Ya era hora, ¿no? Lo que el exilio viene denunciando hace rato, ahora se comprueba que es completamente cierto. Cuba sigue recibiendo médicos de sus misiones, expulsados primero de Brasil, luego de Bolivia y ahora de Ecuador. Y el gobierno interino de Bolivia reveló serias irregularidades durante la presencia de la misión médica cubana en ese país. Según denunció el ministro de Salud, menos de la mitad del personal tenía título de médico acreditado, mientras que otra parte se dedicaba a labores de inteligencia y desestabilización. Bueno, como estamos viendo, hay una serie de países en los cuales se dieron cuenta de que esto era bastante raro, lo de los médicos cubanos, y se tomaron decisiones para que volvieran a su país de origen. Como vieron en el video, justo uno de estos países que tomó esta decisión fue Chile, pero con el tema del coronavirus, obviamente se avivó este tema nuevamente. Y como les mencionaba, el senador Navarro está queriendo traer nuevamente a estos médicos cubanos que hace un tiempo fueron dados de baja a sus servicios en Chile. Y mientras en toda Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, tomaron la decisión de que estos médicos volvieran a su país de origen que no necesitaban sus servicios, en países como Chile, como les mencionaba, están queriendo volver a traerlos. Y en Argentina están a pocas horas de entrar al país. Como les decía, mientras en todo el mundo rechazan a los médicos, piden que por favor vuelvan a sus países, que no son necesarios, incluso en esta situación del coronavirus, parece que hubiera países que realmente no entienden la situación, o que hay algo oculto atrás de esto. Escuchen por ejemplo esto que está pasando en Argentina, que es realmente increíble. Más de 200 médicos cubanos que estarían pronto a venir a la Argentina para sumarse a nuestra gente. Y esto ha abierto toda una polémica. Claro. ¿Cómo van a traer médicos cubanos que supuestamente, como hemos estado escuchando en los videos, es dudoso si realmente son médicos? Todos sabemos que no son médicos. Un médico sale con un pasaporte normal, no con un pasaporte diplomático. Lo más probable es que muchos de esos sean médicos, oficiales, muy, muy buenos médicos. No estoy hablando de ese tema, no tengo nada en contra, obviamente, de los reales médicos cubanos. Pero hay muchos que van a venir que no son verdaderamente médicos cubanos, sino como veíamos en los videos anteriores, ¿para qué van a entrar a los países con identidades o documentos falsos? Es bastante extraño. Quien está retirando a unos 400 galenos cubanos, tras descubrir que al menos 250 entraron a ese país con pasaportes diplomáticos. Incluso la voy a desarrollar en el video, pero sacando los que no son médicos de los que sí son médicos, incluso ellos, los que realmente van a poner el pecho y están en peligro y son médicos espectaculares, traen dos problemas. Uno, que puede ser que no estén adecuados a los estándares de los países a los cuales van, lo cual sí puede traer un gran problema, es realmente negligente. Y por otro lado está el problema de que capaz es un médico de verdad, es muy bueno, tiene los papeles, está todo, todo al día, pero son prácticamente utilizados como esclavos por el gobierno cubano, que es algo que va a estar desarrollando en instantes. Los médicos cubanos van a llegar acá a la Argentina. Algunos datos importantes, cuando lleguen no van a hacer la cuarentena, sino que directamente van a ser repartidos en los distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no van a hacer la cuarentena? Porque cada uno de los médicos va a venir con una declaración jurada firmada por el gobierno cubano en donde dice que ellos fueron testeados y que no tienen coronavirus y que además no presentan ningún síntoma. ¿Cómo van a traer médicos de Cuba confiando que realmente no tienen ningún tipo de enfermedad? Esto no se le hace a nadie. Si viniera un médico de otro país, lo harían entrar en cuarentena y acá están entrando como si no pasara nada. Si además, por lo menos en el caso de Argentina, el gobierno dice que hay muy pocos casos y muy pocas muertes, ¿por qué no se puede entonces por lo menos esperar? Iniciar la cuarentena y si en algún momento se desborda, decir, bueno, ya pasó una cierta cantidad de días, saquémoslo, pero no hacerlos entrar de una. Es bastante extraña esta jugada por parte del gobierno. Miren, incluso lo que opinan en algunos programas de Argentina, que obviamente son oficialistas, están del lado del presidente actual, de Alberto Fernández. Otra vez la cantinela de los médicos cubanos. Desde la ignorancia, los médicos cubanos que son recibidos con aplausos, con vítores, en Italia, en España, en el mundo. ¿Se acuerda el presidente de Serbia cuando dijo voy a convocar médicos cubanos porque Europa me ha dado la espalda y es insolidaria? Realmente una locura escuchar esto y más si vemos lo que realmente pasa. Miren lo que han mostrado los diarios de Italia, que obviamente está en contra de lo que él está diciendo. Por eso claramente lo que podemos estar viendo es que lo que ha sucedido tanto en Chile como en Argentina, que están queriendo traer a estos médicos cubanos, responde obviamente a una ideología política que dudo que lo que esté buscando sea solucionar el problema del coronavirus, sino que está más relacionada con los lazos que hay entre Cuba y estos países. Pensemos por ejemplo que en Argentina, uno de los países de Latinoamérica con la mayor proporción de médicos por cada mil habitantes, realmente traer 200 médicos cubanos no aporta absolutamente nada. Solamente en el Gran Buenos Aires hay decenas de miles de médicos que actualmente están ejerciendo labores. 200 es algo anecdótico, no aporta nada. Por eso estas medidas como las que están queriendo tomar en Chile o las que ya están implementando en Argentina pueden traer un gran problema, desestabilización y políticas que obviamente van a estar por encima de lo que realmente la gente necesita y quiere. Además me parece que con este tema no hay que agarrarse de un partido político, o sea la idea de este video es que no sea un ataque a la izquierda ni una defensa o un ataque a la derecha. O sea esto no es de izquierdas ni de derechas. Tampoco me parecería bien que por ejemplo Estados Unidos, Rusia, China al país que sea envíe tropas, porque en realidad son algunos médicos pero el resto son tropas, para que tengan injerencia en la política local. Obviamente no es algo que busque ningún país. Entonces así como hay que apuntar con el dedo a estos médicos cubanos también habría que hacerlo capaz con otros. Si obviamente se diera una situación con otro país. Así como les mostraba antes una imagen de diarios de Italia que hablaba de que los médicos cubanos no solamente son costosos sino que vienen sin preparación poniendo en riesgo a la población también hay un montón de cosas más ocultas de las cuales les voy a hablar ahora. Acá tenemos también otra nota sobre Italia en la cual dice Al descubierto, verdadera intención de los médicos cubanos en Italia. Ya habla de cómo la dictadura cubana junto con sus aliados en Italia trataron obviamente de vender muy bien a estos médicos cubanos para que pudieran ingresar en el país. Pero obviamente con otra intención, una intención política. Y lo peor de todo es que esta intención política se daba en un contexto terrible en el cual estaba muriendo una brutal cantidad de gente en Italia pero Cuba estaba primando obviamente sus intereses políticos y económicos por sobre lo que estaba pasando en el país. Viene esta otra nota de un diario argentino, uno de los más leídos, llamado Infobae que se titula La fábrica de médicos cubanos y los dólares humanitarios para mantener al régimen de La Habana. Como les decía antes, Argentina es uno de los países que más médicos tiene de la región. Cuatro por cada mil habitantes, lo cual es un número gigantesco. ¿Cuál es la razón de traer estos médicos cubanos? Doscientos que no van a aportar absolutamente nada. Y de esta nota explica justamente cuál es la razón. La razón es que estos médicos están siendo exportados como si fueran un bien, un servicio, un producto que le están vendiendo al mundo. Con todo esto del coronavirus, Cuba ha perdido uno de sus mayores ingresos que es el turismo. Obviamente nadie va a viajar a la isla. Y entonces están aprovechando la situación para obviamente generar divisas, generar algunos dólares frescos con la exportación de estos médicos. Pese a que el país se jacta de tener un régimen comunista está tomando medidas que pareciera que son bastante capitalistas. Y todo esto lo hace a través de una compañía madre llamada Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. La cual obviamente está manejada por el Estado y se encarga de tradear o tercerizar los servicios de exportación de cubanos médicos a otros países. Sería como una especie de mercenarios médicos lo cual obviamente, si lo hablamos desde el punto de vista de la medicina no está mal, no tiene nada de malo poder vender un servicio en el cual se exporten médicos. Lo que sí tiene obviamente de malo es lo que esconde atrás este servicio. Cuba se ha transformado en una gran fábrica de médicos. Es un exportador de médicos para todo el mundo y esto obviamente le está trayendo muy buenos réditos. Y además, los pobres médicos que realmente están haciendo su función que realmente viajan con las ganas de, por un lado, ejercer su profesión y por otro lado, obviamente, tener un beneficio económico por esto, como corresponde. Obviamente, como están sujetos al régimen cubano reciben una muy baja porción de lo que realmente les están pagando. Envían a estos pobres médicos, capaz a un país como Italia que tienen que estar en la primera fila de batalla arriesgando su vida y el régimen se queda con el 80 al 95% de sus ingresos. Realmente es una locura. Además, hay diversas denuncias ante entidades de derechos humanos que se los trata de una manera desigual que obviamente el gobierno está abusando de su servicio y prácticamente esclaviza a estos médicos cubanos. Además, es un gran costo para los gobiernos. Esto obviamente no es gratis, como decía, perciben un tipo de ganancia y en muchos casos se ha demostrado que los médicos cubanos valen muchísimo más que los médicos nacionales. En países europeos, en donde por ejemplo un médico italiano puede ser que tenga un buen sueldo, pero en países como Argentina, donde los médicos tienen sueldos muy bajos, realmente parecería hasta una injusticia. Y sacando el tema de los sueldos, de los médicos que obviamente trabajan, que contra ellos obviamente nadie va a tener nada, ellos no son un problema, hay médicos cubanos espectaculares, con muy buena formación. Tenemos peligros como el que denuncia, por ejemplo, la ONG Archivo Cuba, que literalmente dice tómense esto en serio, esta gente es peligrosa. Ya que según denuncia esta ONG, hay médicos que realmente van a hacer su labor, pero hay infiltrados del servicio secreto cubano, llamado G2, los cuales están aptos y dispuestos a promover contención o, por ejemplo, inducir al caos. Por eso realmente me parece que es un tema sensible, que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una labor exhaustiva si llegan a ingresar esta cantidad de médicos para que, por un lado, como veíamos, no se hagan estas brutalidades de traerlos sin que pasen por un proceso de cuarentena por el cual tendría que pasar cualquier persona, no importa la certificación que den. Después habría que hacer una gestión para ver, obviamente, si los títulos que traen son reales. No digo y revalidarlos, porque obviamente va a llevar muchísimo tiempo, pero sí habría que pasar por un proceso, por lo menos, para validar que algo está en acorde a lo que se hace en el país, porque si no, podría ser una negligencia. Después habría que ver toda la parte legal de ver cómo entraron, como hemos visto, muchos países entraron de maneras dudosas, ver si realmente tienen títulos, como hemos visto, hay muchos que capaz no lo tienen, que solamente vienen con otras funciones. Por lo que vemos, esto no es algo que pasó una vez, ha pasado reiteradas veces en muchos países y siempre tuvo problemas. Por eso, en una situación tan crítica como la del coronavirus, me parece importante evitar este tipo de situaciones que pueden traer agentes que desestabilicen aún más al país. Por eso podría llegar a generar un peligro, por ejemplo, en Chile, si este senador llegara a acordar para que traigan a estos médicos, o lo que podría empezar a suceder acá en Argentina cuando, bueno, estos médicos ingresen. Ya tenemos suficiente evidencia de que esto es realmente algo peligroso y hay que tener mucho cuidado. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita si reciben notificaciones. Acá abajo les dejo el Instagram. Y en los comentarios me gustaría que me digan qué opinan, obviamente, de todo este tema de los médicos cubanos. Bueno amigos, nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Cris y esto más tengo motos. Hasta la próxima. Chau.